¡Vamos! ¡Vamos Mónica! ¡Bien querido! O sea, tenés que estar así moviendo la... Este año no podía faltar la energía y la buena actitud de nuestros presentadores. Ante los retos, ¿qué les hacemos? ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! Mientras Maura nos sorprendió con su movimiento particular. ¡Ahí está! ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Maura, qué feo le hace! ¡Eso va a nieva y hasta así le hace! ¡Otro punto! ¡Eso! ¡Eres nuestra! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ya vi cómo le haces la voz! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Es que qué raro le hace! ¡Otra vez! Tenía que seguir la técnica de la clava que ya levantaste la mano. ¡Vaya, otra vez! ¡Cinco, cuatro! ¡Ay, no puedo! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡Tres, dos, dos, uno, dos! ¡Apúrate! ¡Es que no te rías! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡La ganadora contundente, Claudette! La ganadora absoluta, indiscutiblemente, fue la carismática Claudette, al mantener por más tiempo el movimiento del hula hula. Hay algo que yo no lo puedo superar todavía y es los movimientos de Maura haciendo el hula, 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 hula. Ajá, el hula. El hula, hula, hula. ¿Ya quieren revivir ese momento? Si usted se lo perdió, fue algo así, miren. ¡Ay, no! ¡Ya lo tienen! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué lindo! Mira, algo así le hacía, de verdad, como que estaba nadando. Peor, quizás. Peor. Pero ganamos. La primera ronda. Ay, te mirabas bien simpática también, Maury está haciendo eso muy bien. ¡Ay, mira cómo me siguen y nunca! Empezó el de soldyn. Te lo quiero presentar, es con aro de colar, tiene un nombre singular, hoy se llama Cuna Baza, y qué bien lo pasarás con el aro de color. ¡Mucho que divertidas! Mónica se escapó del golpe que recibió Claudette, pero inmediatamente Ronaldi fue al rescate. Esperamos que los retos que vienen pongan a prueba las habilidades de los chicos para que ustedes los disfruten. Sigue con nosotros en Tu Mañana.